Yeah, 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 yeah Pémele, estéreo Madre, aquí empezamos y aquí arrancamos Que todo mundo baile Que todo mundo pase Ahora Y que se motive la banda Ahora sí que suene Siempre ritmo, siempre controlando Puro estilo wepa Vamos a arrasarlo Oye, en el estereo Vamos con mi bando Haz más cosas que no hay seños Con tiempo Toda, 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 toda la banda Sale, sale, sale Viene bonito Ahora sí que suene Aquí empezamos Aquí arrancamos Sonido, vele Yo te trajo la banda ¿Cómo la puedo hacer? Te trajo mi bando La puerta yo no sé Puro, pero puro Pasos, pasos, locos, locos, locos 18 Sopra Distincuentes Parque Vente Toda, toda, toda la banda La cumbia chune Sale, sale Puro niños parlos Pura la barrilla Vente Quintana Arriba Longote Toda la banda Dice El papá El papá Nos hace asaña allí Toda la banda Cantando a manos Grampi Lágrimas Este es el chapaco payuso Angelito Chester Me mueve la cintura All my love Y toda, 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 toda la banda Y compadres Y compadres oídos Cándalo Ahora sí que suene Siempre Siempre Fuerte Contro Lago Palma Vozaz Friseña Pepe Esa Grisel La chica Espeque Esa Angelita Pura 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 Toda, toda, toda la banda Estamos de guerreros Desde Atricio Puebla Si señor Ahora Bienvenido Ahora sí que suene Papá Yeah 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 Toda la banda Vique de Jujita Vique Manía Bendice algo Sentir Fuentes a mí La pura Chico De herida Pura 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 La familia De que caiga toda la vida Y para el copi Con la misma canción de perro Este fue el drum Trampita y teca en inglesita Ok Esa Estuda El papá Son de chier Yo que Cien por Cien por Toda, 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 toda La banda Dos, dos, dos Sonido Venés Bienvenido al barrio de los malditos Tra 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 Trapiasos Esa Son de guerra Esa Zapite El famoso Locor de la banda Que ritmo Que ritmo Sama 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 Y si el sonido me lea El sonido les extraña Sonido me lea de serio Llegaron al grito de guerra Pasos Pasos Locos Todos Toda, toda, toda La manota Siempre y cuando Siempre El famoso Místico Chicano Sembra Y que se motive la banda Viene 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 Dice Vale misma que soy un perro En mi cabeza una gorra En mi mano una pulsera Porque soy Dice de las trapiasas Toda balota Hasta el día que me muera La mamá Toda la banda El grito de guerra Todos Los banditos Bantos 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 De los 18 Toda la banda De Zapiter La Bantilla El quicota Una la barota El famoso Místico El riscosito Se Sopra El ma Místo Chiquiando Viene Toda la banda De Zapiter Ahora Si que suene Just Get Down Cause Hoy Sale 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 Estre Estre Fon Fon Toda la banda De Zapiter El Fiji De Granamave Yo gano Iglesito Swain El 36 En Cone Siempre Luis Contro La banda Contro Contro Esa noche La banda La 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 Tra 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 La Toda la banda Soldados De Guerra Zapato Loco El famoso De Zapiter Toda la banda Toda la banda De Zapater Se va